Vámonos inmediatamente, ya está con nosotros el doctor Yasgar, nuestro médico otorrinolaringólogo. ¿Cómo está, doctor? Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Gracias, ¿y qué tal? Un saludo para ti y toda tu audiencia. Bien, muy bien, pues ahora sí que hay que ir a oler plantas y flores y todo lo demás. Pero precisamente lo que vamos a platicar un poco, muchas personas, vamos a hablar del adulto mayor, pero ellos por lo regular son las personas que se quejan que ya no plantean bien las cosas. Esta condición ha sido muy conocida ahora por el COVID, pero resulta ser de que en realidad cuando uno envejece hay varios factores que pueden generar que la persona no pueda percibir algún aroma. La otra también, los adultos mayores pueden decir que ya no les entra la cantidad de aire suficiente y eso es algo que uno pensaría que solo por COVID o por algún accidente o por alguna situación de que tuvieron algún problema con su nariz, pero en realidad hay algunas cosas que los adultos mayores debemos revisarlos, prevenir, por así decirlo. Si usted está viendo este programa y estamos hablando de que no respira bien, usted diría que cuando era joven no había ningún problema para respirar y ahora que está agarrando un poco más de experiencia ya no respira como antes, hay que revisar su nariz. Resulta que el cartílago nasal y el cartílago de los oídos siguen creciendo a pesar de que nosotros llegamos a nuestra vida adulta y ese crecimiento sigue perdurando inclusive hasta la tercera, digo, ahora sí que el envejecimiento mismo y esto genera un crecimiento que puede alterar la forma de nuestra nariz. Nos vemos un poco más narizones cuando somos adultos mayores y a lo mejor tenemos problemas, decimos, pero ¿por qué? ¿qué está ocurriendo? Y esto en realidad sobre todo puede ser debido a que la nariz suele caer un poco la punta nasal y esto sería el más raro de las indicaciones de una rinoplastía. Habría un cambio donde la nariz se levantaría, pero permitiría, hay una válvula pequeña que se pudiera respirar mejor. Esta es una cuestión que parece más estética, pero en realidad es funcional, porque esto permite que entre mejor el aire, donde haya una mejor ventilación, que también al haber una mejor ventilación del olfato puede estar mejorado y esto sobre todo también tiene que ver con las personas que eran excelentes cocineros, cocineras y empiezan a decirle, ya no te queda igual la comida, ya no tiene el sazón igual. ¿Por qué? Porque al percibir de manera inadecuada este aroma por nuestra nariz, al no funcionar bien, puede generar eso y tenemos ese tipo de problemas. Entonces en realidad sí, los adultos mayores, pues pensamos que el otorino-laringólogo solo resolvemos problemas del oído y que no oyen bien, pero hay varias cosas que podemos hacer por los adultos mayores. En realidad sí, hay que preocuparnos por los adultos mayores, porque la buena o mala noticia es que todos vamos a llegar allá. Y si nos preocupamos y le mostramos a través de nuestro ejemplo las demás personas que hay que cuidar de quien nos cuidó, pues esa será una academia que esperemos que siga desarrollándose. ¿Cómo ves, Ceci? Doctor, que todo lo que usted comenta es cierto, y ya cuando llega uno a ser adulto mayor y sigue la edad y la edad, por ejemplo, hablábamos también del oído, y sobre todo este tipo de situaciones, la obstrucción nasal, que ves a los viejitos, a los señores ya grandes que se están moviendo todo el día en la nariz y están haciendo diferentes tipos de señas o gárgaras o no sé, tanta cosa, ¿verdad? ¿Para qué decirlo? Pero eso es muy importante, pero se tienen que checar con un otorino-laringólogo, que esto es interesante, que acuda, sí, el adulto mayor a checarse también. Sí, claro, también, bueno, creo que vas a tener por ahí un especial para los adultos mayores, quiero proponerte que a dos de las personas adultas mayores que estén viendo ese programa especial o algo así, pues les obsequies un par de consultas, o sea, ver a dos personas solamente la consulta y revisarlas para ver qué es lo que ocurre, porque también, sobre todo, pues bueno, hablamos de ayudarlos a ellos, vamos a ayudarlos nosotros directamente, y pues bueno, también así que tu audiencia se sienta recompensada por ver tu programa, ¿de acuerdo? Claro que sí. Sí, o sea, es importante cuidarlos, porque les digo que más que decir que nos duren un montón, es calidad de vida, y eso es lo que todo mundo olvida, o sea, no se trata de vivir muchos años, se trata de vivir con calidad y qué mejor con nuestros sentidos de la vista, del olfato, del oído, es lo que queremos, de verdad. Entonces, tenemos de regalo para dos abuelitos la consulta gratis, doctor. Así es, vamos a hacer eso, ustedes se ponen de acuerdo, ya luego ustedes me dirán quiénes serán los afortunados, y pues bueno, así ayudamos a un par de personas que si a lo mejor andan en mala condición, eso será lo ideal, de acuerdo, que podamos ayudarlos. ¿Su número telefónico, doctor? Claro que sí, estamos ahí en Río Milo 3975, el número telefónico para hacer citas es el 33-3601-5074 y también 75, con toda confianza, pues bueno, pueden llamar ahí si ustedes identificaron o pertenecen a este tipo de pacientes o personas con estos problemas, si no, pues bueno, ya autostudio establecerá la mecánica para distribuir estas consultas, ¿de acuerdo? Claro que sí, muchas gracias, doctor, que esté bien, gracias por este regalo. Felicidades, gracias, que estén muy bien, cuídense.